Es la banda Chilas Cachapas, pariente de C. Hay para toda la raza que está piseando, la raza del Distrito Federal. Amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón. Porque la joven que amaba en un tiempo, ahora sueña de otro corazón. Ahí va la gente que está bailando, con cariño. Como a las once se embarca Lupita. Se va a embarcar en un buque de vapor. Y yo quisiera formarle un chubasco. Y de tenerles una venganción. ¡Ay, pa' que se acuerde, mija! ¡Ay, pa' que se acuerde! ¡Ay, pa' que se acuerde! ¡Ay, pa' que se acuerde! Hay para producciones y parte musical. ¡Ay, pa' que se acuerde! ¡Ay, pa' que se acuerde! ¡Ay, pa' que se acuerde! Y de tenerles una venganción. Y de los abarracheros Que por la raza Aficiadora, la raza de Ayunta